El día de hoy nuestro coordinador estatal da inicio a nuestra campaña de afiliación en donde consta de una campaña de medios que ustedes van a ver en rutas, en espectaculares y en módulos que de momento no está en módulo completo, pero módulos que colocaremos en todo el Estado de manera itinerante para poder recibir a los ciudadanos de izquierda que comulguen con los ideales de movimiento ciudadano a invitarlos a afiliarse y a participar activamente en este que es su partido que tiene por objetivo mover a Morelos y mover a México Señor coordinador, por favor, mi capitada Enhorabuena, muchas gracias señor coordinador Gracias compañeros de la prensa Gracias a todos los amigos de la prensa que como siempre nos apoyan y nos acompañan Muchas, muchas gracias Estamos en movimiento Movimiento Ciudadano